Hola, de volada. Pancho, ¿cuál es tu deseo sexual? ¡Hola, pues, merga! Te estoy preguntando. Pinche calabaza, era. Dime, ¿cuál es tu deseo sexual? Es culiármelo a ustedes. ¡Hijo de tu madre! Mire cómo trata a Pancho. Una pizza solamente para él. Sergio, mira. Solito, Sergio. Bueno, mi plebada, este Pancho quiere que yo sea otra víctima, pero conmigo no se va a hacer la machaca. Dice que ya hizo el del mudo a otros vatos de su trabajo. Y date, Sergio, date cuenta que no tiene vergüenza decirlo. Para que te des cuenta, Sergio, que este vato le gusta la mazacuata. Dice que ahí viene el cabrón. Mira, Sergio, para que veas que sí te ama. Sí te ama, Pancho. Vámonos. Pancho sí te ama. ¡Cookies! ¡Ya! Sergio, cuidado con el camello y con el frijolito bélico. Pancho, vay en serio, compa. Ya no digo nada.